Una pizorita para ustedes preparados en el próximo vídeo. Me vení muchas veces y me decí, oye frasco que se me suelta la tuerca del jack, me queda suelta completamente y por más que la aprieto se me vuelva a soltar. Os digo, normalmente cuando pasa eso es porque el que montó esta guitarra se le olvidó incluir una arandera de estas de carbono ventada. Que se impide, que gire metal contra metal, ¿vale? Entonces si le ponéis una arandelita de este tipo, a lo mejor os pongo una imagen. Eso va a impedir que esto se vuelva a aflojar. Si no encontráis esta, que la encontráis seguramente en todos los comercios del ramo, podéis encontrar otras arandelas que se llaman fast, grover, perdón, que iba a decir fasto. Las arandelas grover son esas que parece que están rotas, que parece que están deformadas, que hacen como una vuelta de una espiral. Esas también hacen un modo de, funcionan como un muelle, que impiden que se aflojen también, porque el contacto, procura un contacto más íntimo, contacto íntimo entre ambos metales. Ya veis que tontería, ¿vale? Con la arandelita puesta esa, seguro que ya no... Hay que ponerlo en su sitio, si no. Y ya veis que tontería, con la arandelita puesta esa, seguro que ya no... Ya lo sabéis, un buen apretón, pero si no le ponéis la arandelita, con el tiempo, eso se afloja. Otra idea puede ser poner tuerca y contra tuerca, pero eso ya es, si no encontráis la arandela, difícilmente vais a encontrar la tuerca. Esto ya está. Hasta siempre. Familia, estoy preparando un vídeo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!